Hola buenas tardes, hoy les traigo otra receta más, hoy voy a hacer unos sopes o pellizcaditas como las conozcan ustedes las voy a hacer con maseca, para esto voy a utilizar medio kilo de maseca, 3 cucharadas de harina y sal al gusto, la sal es opcional también vamos a necesitar agua tibia, aquí tengo un litro de agua, voy a usar conforme vaya necesitando y para hacer los sopes vamos a necesitar plástico, papel plástico, aquí estoy usando una bolsa y para aplastarlas voy a utilizar un sartén o pueden usar su prensa ya que haya puesto la sal y la harina, vamos a revolver en seco ya que hayan revueltos, vamos a ir empezando a poner agua poco a poco y vamos a ir amasando vamos a poner más agua y vamos a echar el resto de agua, aquí ya lleva un litro de agua bueno aquí vamos a amasar, ya nos acabamos el litro de agua y pido una disculpa porque en el principio del video dije que era medio kilo de maseca y no es medio kilo, es un kilo de maseca, es para un kilo, ya nos gastamos el litro de agua ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer una bolita y la voy a aplastar y todavía le falta agua, miren si se cuartea quiere decir que su masa todavía no está bien hidratada y si no así se les van a partir sus sopes o les van a quedar muy secos así es que voy a poner otro poco de agua puse un poco de agua, así es que vamos a ir poniendo aquí ya muy poquita agua poco a poco y vamos a amasar voy a poner el resto de agua bueno ahora si vamos a checar si ya nuestra masa está lista, use todo el resto de agua vamos a hacer una bolita la van a aplastar y si no se les cuartea quiere decir que su masa ya está lista, miren ya no se cuartea así es que ya está lista para hacer los sopes bueno aquí ya tengo mi comal eléctrico voy a conectar y vamos a poner a calentar si lo van a hacer en su comal en estufa pues van a poner su comal y lo van a poner a calentar a fuego medio ya que este su comal caliente van a poner unas gotitas de aceite esto lo hago para que no se me peguen los sopes ya que mi comal ya el teflon no sirve van a cortar su plástico donde van a aplastar sus bolitas de masa vamos a agarrar una bolita de masa aquí el tamaño va a ser a gusto de ustedes y vamos a dar forma mas o menos de este tamaño las estoy haciendo yo vamos a poner en la bolsa vamos a poner la otra bolsa encima vamos a aplastar yo las estoy haciendo del tamaño del asiento de mi sartén sacamos y así quedan miren como una especie de gorditas pero bien delgadas y vamos a ir poniendo nuestro comal a que se vayan cociendo y así nos vamos a ir con todas hasta terminar vamos a cocinar vamos a dejar cocinar un minuto y vamos a voltear y así nos vamos a ir con cada una vamos a dejar cocinar un minuto y vamos a ir volteando de vez en cuando hay que lavarse las manos porque si no la masa se nos empieza a pegar nos vamos a dejar nos vamos a ir dando cuenta que ya están cocidas cuando se empiecen a inflar miren aquí ya se está empezando a inflar miren esta ya está lista que fue la primera nos vamos a ir sacando esta también ya está lista miren no quedan cuarteadas no se parten ahorita voy a dejar que enfríen un poco para hacerla de forma del sope ya que se hayan enfriado un poco vamos a pellizcar por eso le llaman pellizcaditas o sopes vamos a ir agarrando el borde vamos a ir agarrando todo lo que es el borde con las dos uñas y vamos a ir haciendo esto presionando y así nos queda el sope y así nos vamos a ir con todos hasta terminar bueno yo voy a acompañar mis sopes de frijoles refritos que todavía no los hago ahorita los voy a hacer y de lechuga, salsa la salsa va a ser de su preferencia queso Oaxaca y crema y mis sopes yo los voy a freir aquí ya freí mis frijoles nada más los freí con poquita cebolla y aceite y los machuque y ya están listos acá también freí un poco de chorizo y ya está listo a mi me gusta ponerle chorizo a mis sopes aquí ya es a gusto de cada persona van a poner su sartén van a poner suficiente aceite o también pueden usar manteca aquí ya es a gusto de persona ya que esté caliente su aceite vamos a empezar a poner nuestros sopes para que se vayan dorando van a voltear con cuidado de no quemarse y aquí lo dorado va a ser a gusto de ustedes así van quedando los sopes ya doraditos miren y así nos vamos a ir con todos hasta terminar ya que estén sus sopes dorados vamos a poner frijoles aquí van a poner la cantidad que ustedes quieran vamos a dar una emparradita de frijoles y así nos vamos a ir con todos hasta terminar ya que hayan puesto ya que hayan puesto sus frijoles en sus sopes vamos a poner queso bueno yo aquí traigo mis manos limpias van a poner queso el mismo caliente de los frijoles y el sope se va a ir derretiendo su queso si es que ponen queso Oaxaca y en mi caso yo les voy a poner chorizo aquí ya es a gusto voy a poner un poquito de chorizo ya que hayan puesto su chorizo van a poner su lechuga aquí también la cantidad va a ser a gusto y para terminar van a poner salsa de su preferencia en mi caso estoy poniendo salsa de chile de árbol y chile puya y así quedarían los sopes y por último vamos a poner crema aquí también la crema es al gusto bueno y para terminar este video así quedarían los sopes espero les guste esta receta nos vemos para el próximo video, gracias